Música Es mejor uno, vivir y pasar mal, pero que uno tenga tranquilidad No que se llegue la noche y uno sin poder dormir Pensando que ya va a llegar el grupo armado, que ya lo va a sacar tarde la noche a uno de la casa Eso es muy duro, yo allá en la finca, en realidad no me da pena decírselos Que yo allá en la finca, en realidad yo me acostaba a dormir por debajo de la cama Tendría bien la cama y la cobija arrastrada por el suelo y allá me acostaba por debajo de la cama con los niños Pasaba gente por ahí conversando, conversando, pues yo no sabía ni quiénes conversábamos Porque nos daba miedo asomarnos Y sí, uno nunca, uno mejor está donde tenga tranquilidad, donde no tenga tranquilidad Las poblaciones en las ciudades en general no se enteran de lo que ocurre en las poblaciones alejadas Afectadas por la guerra, por los desplazamientos Entonces cualquier cosa que los siente y que los lleve a tocar esa realidad Los va a hacer más conscientes de lo que ocurre en su mundo, en el verdadero No en el mundo aislado de la universidad El Politécnico Gran Colombiano dentro de su estrategia de responsabilidad social universitaria Ha querido vincularse a este tipo de proyectos sociales Y en particular con entidades de alcance nacional y si se quiere internacional Como son las Naciones Unidas Y en este caso a través de ACNUR ¡Gracias! 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 ¡Gracias!